¡Toma! ¡Toma! ¡Soy casi nada! ¡Es un sentimiento! ¡Toma! ¡Toma de un parado! ¡El tricolor! ¡Uno! ¡Uno mamá! ¡Thaty mala de vota! ¡Que salen a ganar! ¡En que les salen campeón! ¡Toma! ¡Que los llevan adentro! ¡Como los llevo yo! Si yo le dejo todo, me voy a ver a pichar, porque los jugadores me van a demostrar. Que salen a ganar, que no se van a adentro, que no se van a adentro. ¡Voy a los bombones! 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 ¡Voy a los bombones!